¡Hey! ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Vamos animándonos, animándonos, eso. Ok, en ese ritmo tú así mismo para el escenario. Ok, vamos juntos. Un, dos, tres, vamos, vamos, eso. Oh, oh. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo están, bellos jurados? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es José Luis Murillo, pero mi nombre artístico es La Picada Crazy. La Picada Crazy. ¿Por qué? Porque yo soy un negociante, entonces Picada significa buscar cuartos. Claro, claro. Buscar dinero, entonces La Picada Crazy me lo puso la gente en el barrio. Yo descubrí mi talento cuando tenía 16 años y de ahí para acá me inculqué en la música urbana. Yo escribo los temas como anécdotas de los barrios. No sé por qué yo soy así, yo soy creativo, me desenvuelvo en todos los géneros. A veces me dejo la música y vuelvo así, pero ahora yo me voy a poner para eso, ¿verdad? Y quiero llegar lejos algún día con mi música. Yo me siento bien de estar en Dominicana Gustales, me siento confiado y animado y sé que voy a llegar más allá. Ok, pues nosotros estamos listos para que tú nos demuestres tu talento. Ok. Dale. Ahí va la bella modelo. Gracias por esa colaboración. Oh, pero mira, es te adoro. Te dije, te dije, te dije, te dije ¿Qué amarre tu perro? Te dije, te dije, te dije, y te dije, y te dije ¿Qué amarre tu perro? Me van, 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 me, 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 me van a morder. Quítemelo, quítemelo. Quítemelo, quítemelo. Quítemelo, quítemelo. Me va a morder. Me va a morder. ¿Cómo están, muchachones? 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 Bien, 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 bien Me van, me van, me van, me van, me van, me van, me van a morder. Quítemelo, quítemelo. ¡Uh! Quítemelo, quítemelo. ¡Ah! Quítemelo, quítemelo. ¡Wahey! ¡Ay, Dios! Eso no se vale. ¿Te gustaba el perrito? Sí, claro que sí. Me van a morder. Dije, 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 dije. Te dije, te dije, que amarre tu perro. Exacto. El coro, ¿cómo es? Porque eso se pegó ya. Me van, me van, me van, me van a morder. Me van a morder, me van a morder, Wadi. Pero, ay. Bueno, José Luis, lamentablemente parece que tu acto no le gustó a ellos. A mí sí, a ellos no le gustó acto tampoco. No, no, no. Tú viste, José Luis, lo que pasó. Él vino y me hizo presionar mi botón. No, pero yo sigo contento, como quiera, porque esto no es nada para mí. Así es que se hace. Sigue metiendo mano y sigue ensayando, que no se sabe qué se va a pegar. ¡Ay, Dios mío! Gracias por participar. No, muchas gracias. Chévere. ¡Nos vemos! ¡Gracias a ti! ¡Ah! Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó. Entonces, ¿qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? Recuerda, tenemos contenido todo el tiempo en Dominicana Scott Talent. ¡Gracias! ¡Gracias!